Hola, hola mis queridos suscriptores, aquí regresamos con este video y pues vamos a un bono, pues yo creo que ya más o menos ya conocen aquí porque nos han venido bastantes veces ya. Y vamos a así donde está la casita aquella, donde salen las coblevas. La casa embrujada. La casa embrujada. Y que hay unas dos víctimas ahí. A mí me recomendaron que viniera. La vez pasada no sé si vieron el video donde enfocamos una culebra ahí. A ver. Estaba arriba en la viga así tendida. Sí. Pues vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver y miramos una porque yo les tengo miedo. Vamos a ir a ver. A mí se me hurgan los nervios al ver una culebra. Miren la fuerza del viento. Miren esta vara. Se quebró. Miren hasta donde está. Por cabal, por la mitad se quebró. Pero mira que bonito el color. Esa es vara de bambú, ¿verdad? Ajá. Los chinos con eso hacen borrachos para llevar agua. ¿Y vos qué haces? No, 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 no. Bien, doctor. Es de japonés. Es de coreano. Coreano. Miren, hay tamarindo, gente. ¿Qué hueco? Cera. Cera. Bien hay, pero poquita. Bien hay. Bien hay. Porque hay para el gasto de un fresquito. Con hielo. Vamos, pase, pues. Pásale. Se los llevan a los pesos. Pero hoy no hay muchas cosas. Sí. Pásale. Pásale. Ahí voy. Va, pues. Enfoquen una. Enfoquen. Enseñenme ustedes y yo así lo voy a acercar. ¿A la culebra? Ajá, pues sí. Ah, sí. Ah, sí. A la vuelta me voy a llevar a la bandera. Ah, oigan, como él dice que me gusta arreglarme la bandera en el río. Se va a llevar a esa piedra, dice. Miren, ¿y eso qué es? Ah. ¿Eso qué es, achibolita, Jimé? Mira, aquí tiene el palito. ¿Este es? ¿Abajo? Este, ¿sabe qué? Sí. ¿Qué? Dicen que aquí hacen las lociones y tienen un signo, no sé. Esta es la mirra. Ah, pues, vamos a... Ah, pues, vamos a... Esta es la mirra, igual es rico. Sí. Una fruta, aquí en Tenecito. Huele el olor que es esta suena. Hasta ahora me trae el día el amor y la amistad. El amor y la amistad. Ah, qué olor más rico hecha. Huele y no me gusta. Qué aroma la que tiene. Que me hagan un perfume aquí. Sí. Con agua. Solo se le pone un poquito de alcohol para que dilate en un botecito. Vamos, pues, aquí. Vamos, vamos, a ver, aquí. Veo. Venga, ve, para. Venga, ve. Venga, ve. Vamos a ver allá. Para. Para comer... Sí, miro. Un sofrito de arroz, un sofrito de pollo. De verdad. Cuyuyas. Cuyuyas son. Esta producción la da antes de que vengan las mutas. Ajá, ahí está. No la vamos ahorita. No, hombre. No. Es que yo quería enfocar ahí la casa primero. Vamos a ver. Vamos a ver si... Bueno, usted, ¿qué se va a meter? Yo no me voy a meter. Y men, andá vigía una. Y me la mostrá. Ay, yo me voy por el otro lado. No, yo no me voy a meter ahí. Lo siento mucho, pero... Aquí, creo que... Aquí, creo que... Este... Quiero que me... Me disculpen, ahí va a sus gritares, pero... Yo les tengo miedo. Uy, cuidado, Jimena. Ahí está el alambre. Mira. Ya se lo metí en el pie, me... Aquí estaba el año pasado. Mire, no le vaya a caer las tierras en la cabeza. Usted tiene cuidado también. Tantos años que han pasado. Si ya conviene que caiga, caiga. Ah, sí. Dios guarde. Mire las avispas que andan allí, ve. Ajá. Ahí estaba la culebra. Allí en esa esquinita, la vez pasada, ahí estaba la culebra. Ahí está una mudada, mira. Ay, no. Acérquete, Jimena. Lo siento, pero no. Sí, bueno, va. Ah, bueno, vengan aquí. No, yo no me meto ahí. A mí me da un miedo bárbaro. Aquí está la mudada. Porque vean que me metí. Les voy a enseñar. Ahí está la mudada. Ahí está la mudada. Ahí está la mudada. Esa larga que se ve allí. Ahí está, miren las tres. Bye. Les de cuenta que los siribizquitos le andan topando y ya. Es que ya he visto las culebras yo allí. Sí. Mire, ¿cuántos estamos ahí? ¿Ves? Es bastante. Bye. Miren, pues siempre me han asustado. Está Jimena con los vehículos. Entonces nos vamos a ir. No, pues sí. Ahí está la casa. Miren, abandonada. Querida ir a mostrar. Y ya hemos venido siempre, ¿verdad? Aquí. ¿Veniste pues para acá? Véngase, les voy a hacer un... ¿Cómo de hacer? ¿Más, Jimena? ¿Cuál es la máquina? ¿Ah, Jimena? Pues iba a costurear ahorita, dice Jimena. Vaya. ¿Cuál es el uniforme? ¿Quieres ver? Para la escuela. ¿Cuál es la antigüedad? ¿Verdad antes? ¿Cómo se empezó? Las máquinas Estas eran para hacer Los trajes Para hacer vestidos Pantalones Camisas Y ahora pues ya la tecnología Está más mejor Ya la mayoría Que costurean Son máquinas de corriente Eléctricas Ya de pie ya no se ve Aquí está Esta nomás Esta es ¿Cómo se llama este? Las cosas antiguas Que guardan ¿Cómo se llama usted? De buceo Y la casa también ¿Verdad? Para eso Si está ahí Pero yo digo Ese gran temblor que pasó Antes no se cayó No vamos a ir aquí Ah no Es que yo no voy a entrar allí A mí me da miedo Mire no le vaya a caer Un palo de eso Tiene valor Yo no tengo valor Miren la pared aquí Ya está por desplomarse Para abajo Esta pared Hoy está más abierta Hoy está más abierta Cuando venimos Una vez pasada Esa pared No estaba tan dividida Ahí Este hoy Porque ahí está la culebra Tiene una carga Hoy si no vimos Una culebra Pero Tal vez por ahí están Pero Es que ahorita están durmiendo No pues No me asustes Este Es que me da nervio Va pues entonces Vamos a recoger Unos tamarindos allá Allí un saludito A Don Gabriel García A la mía Gloria De Ríos Y a Marilazo Saluditos ahí Para ellos Y saluditos allí También Para todos Miren aquí Andamos recogiendo Tamarindos Y a la Ximena Ya recogió Unos cuantos Miren Yo aquí Ando Mi poquito En la camisa Miren Aquí Miren Aquí Aquí lo voy a desbaciar Aquí la camisa Me sirvió Este El Dublas Anda por allá Vamos a buscarlo A él allá A recoger Allá Le llevamos un poquito Para el fresco Y son grandes árboles Miren De tamarindos Que hay aquí Nos queda lejos Pero Como es Rico El fresco El tamarindo Lo sacrificamos Un poquito Vayan Venirlos a buscar Porque Está fresquito El tamarindo Sale más rico El fresco Porque venden En el mercado Pero Ya Pelado Y todo Pero es más Tiempo De tenerlos Ahí embolsados Y Ya sea más rico Así como Aquí nosotros Lo disfrutamos El tamarindo Miren allá Están Dublas ¿Dónde? Ay Miren Aquí las tiene Mira Jimena Todo el que amontonado Mira Casi lo que recogimos Nosotros entre las dos Nosotros entre las dos Bueno Miren Aquí estamos Ya un ratito De descanso La Jimena Se sentó Ya Está pequeño Está pequeño El tamarindo Pero está bien llenito Sí Sí Miren aquí Estamos Con los tamarindos Vaya recogimos algo Ya Y entonces Ya tenemos Para un fresquito Frescazo Bien heladito Y queda Hasta picocito Cuando uno Lo 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 pone en agua Con unos dos o tres días Lo tiene ahí Así ¿Cómo se llama? En En reposo En reposo Si quiere unos tres Cuatro días Ajá Para que Les pido Un sabor Tan rico Hasta picantillo Queda Con Yelito Ya Entonces Andamos sudando Aquí donde andamos Bueno Entonces Nos vemos En el próximo Video Bueno Saluditos Bendiciones Bendiciones Para todos Los Suscriptores